Música Hoy te vi pasar en el auto Puebo por la rambla de los argentinos Viva con tu perro y tu mayordomo Hoy te vi pasar en el auto Justo cuando menos me lo esperaba Y tu auto gris y tu cara tan blanca Tal vez no lo entendimos La tarde es tan ardida La playa que suspira Y vos en tu auto gris No sabrá que nos estamos yendo Al diablo con el confort Música Hoy te vi en tu camioneta Nueva por la marza De punta del este Viva con los chicos y tus border molly Hoy te vi repentinamente Justo cuando menos me lo esperaba Vi tu pelo opaco y tu piel escamada Tal vez no lo entendimos La tarde es tan ardida La playa que suspira Y vos en tu auto gris ¿Será que nos estamos yendo Al diablo con el confort? Tal vez no lo entendimos La tarde es tan linda La playa que suspira La playa que suspira Y vos en tu auto gris ¿Será que nos estamos yendo Al diablo con el confort? Al diablo con el confort 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 Era el nombre de su prima Muchas gracias